Michelle Rodríguez recibe críticas por su rostro tras perder peso. Michelle Rodríguez, quien recientemente sorprendió con su transformación física tras perder varios kilos, está de vacaciones en Cancún junto a su novia. Aunque ha mostrado su felicidad y confianza al lucir un bikini negro, ha enfrentado críticas por un supuesto cambio en su rostro. En un video compartido en TikTok, donde habló con humor sobre el cuerpo de verano, algunos usuarios señalaron que su rostro luce diferente debido a la pérdida de peso, mientras otros la defendieron. Comentarios como ¿Qué le pasó a tu carita? y ¿Te veía mejor antes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!